¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Pues nada, Epic Games sigue dándonos juego gratis cada semana y solo recordaros, aunque ya sé que muchos lo sabéis, pero para el que no lo sepa siempre hay alguien pues que esta semanita nos dan FED, o FED, ¿no? FED, con Z, aquí está, gratis hasta el 29 de agosto y la semana que viene, no, pone muy pronto, sí, del 29 al 5 de septiembre nos van a dar dos juegos más, Celeste y Inside esto es la semana que viene, pero centrémonos en ahora, ahora es FED, clicáis, lo cogéis, yo ya lo he cogido y nada, dice que Gómez es una criatura 2D que vive en un mundo 2D, o no cuando se le revela la existencia de una misteriosa tercera misión, Gómez emprende un viaje que lo llevará hasta los confines del tiempo y del espacio usa tu habilidad para mover estructuras 3D desde 4 perspectivas, supongo que clásicas pero bueno, este jueguecito, a ver que hay aquí, más imágenes que todos conocemos porque este juego es famosete 8 euros, vale, así que nada, nos lo dan gratis, os dejo un pequeño trailer del juego y nada, cuidaros, sed felices y no olvidéis apoyar a la luna, chao chao suscribiros y like si podéis, gracias, hasta pronto que no, y nada, nos lo dan gratis, hasta pronto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!